El toque mágico Entonces nuestro proyecto lo que hace es reconocer objetos Sobre la banda van pasando distintos objetos En este momento tenemos lo que son estos tres objetos que ven aquí Lo que tratamos de hacer es Cuando viene el objeto sobre la banda Tiene que llegar al sensor Aquí se me volteó Tiene que llegar al sensor Este sensor reconoce, lo detiene Por medio de la webcam Toma la foto Lo coloca en este vaso Si lo reconoce lo coloca en este vaso Si no lo reconoce lo deja pasar Prácticamente eso es lo que hacemos Utilizamos un AVR para controlar lo que es el brazo La fotografía es enviada a la computadora cuando se toca el sensor Y el amigo les va a explicar que es lo que hacemos para reconocer el objeto de los demás Básicamente aquí lo que tenemos es la imagen que está viendo en este momento nuestra cama La webcam Aquí es la foto que toma al momento en que el objeto llega al sensor Esta es la imagen ya procesada del objeto Aquí lo que tenemos es una foto del fondo Y la imagen procesada del fondo Aquí esta es nuestra imagen que estamos utilizando para hacer el reconocimiento Lo que hacemos básicamente es una resta Entre la imagen del objeto y la imagen del fondo Para tratar de liberar el objeto Ahora vamos a hacer una prueba Aquí lo que hice fue reiniciar el fondo nada más Entonces aquí lo que hice fue tomar la foto de este objeto Aquí está el objeto Aquí está la imagen procesada Esta es la foto del fondo como les dije Y la imagen procesada del fondo Y aquí tenemos la resta Entre lo que es el objeto y el fondo Entonces aquí si nos damos cuenta Tenemos básicamente solo lo que es el objeto Y estas áreas de aquí no nos interesan porque son parte del fondo Entonces lo único que nos interesa es el objeto Ya teniendo la imagen del objeto aislado Lo que hacemos es calcularle su centro Luego el momento de inercia Y el momento de inercia es el que estamos utilizando Para reconocer si es el objeto que queremos agarrar o no ¿Verdad? Sí La computadora se está comunicando con el proyecto A través de lo que es el puerto paralelo ¿Verdad? Estamos aquí conectada Y la webcam es a través del conector USB Es una webcam normal nada más Y el programa está desarrollado en Microsoft Office Selección y reconocimiento de objetos No sé si quieres agregar No solamente Que el proyecto es parte de lo que es automatización Y es robótica Serían dos partes en las que se viene Parte de automatización que es la banda Y robótica que sería el brazo Con lo que sería reconocimiento de objetos ¿Qué computadora usan para...? ¿Qué computadora usan? ¿Tiene velocidad de procesador? Ah, la velocidad de procesador Es de 1.1.3 Esta tiene más Pero realmente no necesita tanta velocidad de procesamiento La computadora ¿Verdad? ¿Saben cuándo la computadora? Con una computadora normal se puede ¿Qué? ¿Qué es la computadora? ¿Qué es la computadora? ¿Qué es la computadora? ¿Nombres? ¿José Porras? ¿José Cardano? ¿José Cardano? Estamos en el cuarto año Octavo ciclo de Ingeniería en Electrónica Igual también, cuarto año Ya cerrando Primero de dos Para hacer tesis en el siguiente Gracias Gracias Esto que está acá Se está proyectando allá Este es el motion capture ¿Verdad? Capturador de movimiento Y ahorita lo tenemos conectado Hacia una computadora Con Windows, ¿verdad? Y hacia la que está en el Xbox Toma, tira el chico Mi nombre es Eduardo Corpeño Yo estudié Ingeniería en Electrónica Aquí en la Universidad Y... Y... No sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es tu mensaje de nombre? No Pero, ¿qué? ¿Solo mi nombre? Y... Ok Ok Ok, vale Mejor este proyecto Este proyecto es un capturador de movimientos Consiste en un sistema para obtener la posición de todo el esqueleto de un humanoide ¿Verdad? La aplicación de este proyecto es tanto para producción de televisión como para desarrollo de juegos Y... 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 Un control para un juego ¿Verdad? Un dispositivo de entrada Este proyecto es parte del proyecto más grande, ¿verdad? Es un... Es un... Game Engine Que está... Orientado a construir juegos Y... Este proyecto es parte del Resource Editor O sea, un editor de recursos Para... Poder armar el juego La... Lo que... Lo que aporta este juego Este... Este... Este dispositivo Bueno, básicamente lo que hace es que captura Todo lo que se mide En este... En este... Todo lo que se mide en los sensores Están acá Y lo transfieren Y... A una representación gráfica Ok El proyecto está... Compuesto de tres bloques principales Ok Primero, si querés, una deca para acá La primera es la parte electrónica La parte física Que consiste en un set de sensores Que posteriormente se van a... Transportar a un traje Que consiste en un exoesqueleto Que se monta sobre un actor Que es la persona a la que se le va a capturar los movimientos Esta es una parte de la parte física Solo la parte de los sensores Aparte tenemos la unidad de procesamiento Esta lo que contiene es un microcontrolador Esta lo que contiene es un microcontrolador Ese es un BASIC STAMP2SX Ese microcontrolador está... Haciendo la recolección de los datos Los sensores A través de... Estos chips Estos son convertidores analógico-digitales Estos convertidores Tienen en total 40 canales de entrada Que si nos fijamos Es el número de sensores Que tenemos acá Estos sensores son sensores rotacionales Que pueden medir un ángulo ¿Si? Bueno Y... ¿Qué más? El microcontrolador está capturando estos datos Y enviándolos constantemente Por el puerto serial A la computadora ¿Si? Y esto consiste básicamente La parte física del proyecto Si Ahora tenemos La parte de captura de los datos Que es este programita de acá Ok Este programa Es un servidor Que está capturando los movimientos La captura La está haciendo a través del puerto Que se le indica aquí en la configuración Y está nuevamente Constantemente mandándole los datos A varios clientes Que están conectados por TCP y IP Entonces vamos a ver un cliente Por ejemplo aquí tenemos un cliente Un modelo primitivo Aquí tenemos un cliente De este programa De este programa Solo activamos el cliente Y ahí están los coeficientes de los Sensores ¿Si? Por ejemplo yo puedo mover Este sensor de acá Y se va a notar Aquí el movimiento De su coeficiente O sea del ángulo Real Real Que tiene En la caja de sensores Si miramos otro Otro cliente Puede ser Este de acá Este ya es el modelo En tres dimensiones Lo que está haciendo Es utilizando un método Que se llama Cinemática Directa Que recibe los ángulos Que le estamos dando nosotros Desde Este El traje Que se va a poner El actor Y sencillamente Lo reproduce En una pantalla Ese método De cinemática directa Solo tiene los ángulos Que se le están dando Del sensor Y él se encarga De hacer el dibujo ¿Si? Entonces También lo tenemos Tenemos otro cliente Montado en un Xbox Vamos a ver un poco Movimiento De hecho es a partir de acá Ellos tienen los desplazidos En el Xbox El traje El traje El traje Hay movimientos simultáneos en este sistema porque se está mandando cuadro por cuadro todos los ángulos que tiene el cuerpo todos los ángulos del esqueletro que están mandando y en la parte superior izquierda aparece un corteo de los cuadros por segundo y dice que está mandando 59.93 cuadros por segundo ¿Con límites? ¿Con límites? ¿Con límites? Pues sí tiene límites, potenciómetros estos potenciómetros que están colocados aquí sí tienen límites físicos pero los potenciómetros que se van a montar en el traje son potenciómetros de características muy distintas tienen una expectativa de vida mucho más grande no tienen este límite físico pero al final sí lo van a tener porque va a estar montado sobre el actor un traje que va a tener uno de esos sensores rotacionales sobre un esqueleto externo por lo tanto sí va a tener un límite físico pero eso solo se refleja en el muñeco este proyecto puede ser visto como un títere electrónico por el momento luego se puede utilizar para capturar movimientos poner un actor a hacer algo por ejemplo en juegos como los de Electronic Arts por ejemplo FIFA digamos tienen captura de movimientos sale un jugador echando un gol y se mira natural no se mira como algo creado por un animador si no es algo ya hecho por un jugador de fútbol profesional ¿sí? ¿sí? eso se puede hacer porque está haciendo capturas constantes de todos los sensores Los 40 sensores les está mandando en todo momento. En este programa que tenemos aquí también tenemos movimiento de las cámaras de la cámara que está capturando al modelo. Esto solo se hace cambiando el ángulo, perdón, la posición de las cámaras. Muchas gracias. Sí, sí estará bien. Sí. ¡Y solo! No sé si quieren hacerlo todo. Entonces, ajá, este es para que lo filmen. Es para explicar de qué trata el proyecto. Entonces, este proyecto es una simulación de un procesador. Digan en qué año se hace y de que esto es como un proyecto de la universidad. Entonces, y ya usted lo que... Tal vez se ponen de acuerdo un poquito antes para ver qué es lo que van a decir. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Quieres que yo te hagan los clínicos? Este... ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a decir? Pero lo quitamos. Lo quitamos. Lo quitamos, ¿no? No. ¿Quitamos eso? Mi nombre es Jennifer Vidas y estoy en segundo año en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Galileo. Mi nombre es Adrián Catalán y estoy en segundo año en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Galileo. Ahorita le vamos a presentar el procesador. Es un proyecto que se hace en tercer semestre. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Y qué es lo que van a decir? Toda computadora consta de un procesador. Y el procesador es la parte lógica de la computadora. Es donde se realizan las operaciones aritméticas y lógicas. Como pueden ver en este procesador, todo está hecho por medio de circuitos lógicos y cables. Y eso es lo interesante de esto. Este proyecto es muy importante para la clase ya que ponemos en práctica todo lo visto en Ciencias de la Computación 3. Es el último proyecto y es muy educativo ya que llegamos al nivel más bajo y vemos la forma en que trabaja el procesador. Tenemos la simulación de un procesador que bien podía ser de una computadora. Ahorita le ingresamos un programa en ensamblador a este procesador y lo que hace el programa es leer el teclado en un input y lo despliega en el display ASCII lo que uno ingresó en el teclado. Vamos a ver una pequeña demostración. Entonces podemos ver como a través del teclado leemos los caracteres y salen en el display. Tenemos un mensaje de Hola Mundo. Es una prueba para ver el funcionamiento de este programa en teclado en la simulación del procesador. Como ya había dicho antes, el procesador solo consta de circuitos lógicos y con puertas lógicas y cables. Y podemos ver más a fondo componentes del circuito en sí. Por ejemplo, si queremos ver la memoria, podemos expandir el macro. Y vemos que también está solo compuesto de cables y con puertas lógicas. Y eso es muy interesante. Estos son los pókers. Regresamos al procesador, podemos ver también la memoria de datos. Que es muy importante para almacenar los datos del programa. También vemos ahí todos los macros que realizamos para las distintas operaciones que tiene el procesador. Y por último está la unidad aritmética lógica. Este procesador consta de 16 registros de 8 bits cada uno. Como lo podemos ver aquí. Este es el register file donde se encuentran los 16 registros. Los podemos ver más a fondo. Ahí están los 16 registros. Y los multiplexores y demultiplexores para poder controlarlos. Y grabar en ellos información. Como ya lo mencionamos, este es el último proyecto que realizamos en Ciencias de la Computación 3. Es muy importante, es muy útil, aunque sea solo una simulación, nos ayuda bastante al bajo nivel y a la manera en que trabaja un procesador. Y también es importante mencionar que lo realizamos a base solo de puertas lógicas. Es muy básico. Esta es una muestra de cómo puede quedar una articulación hecha con el exoesqueleto. Aquí tenemos un potenciómetro, que es el sensor del movimiento rotacional. Y aquí tenemos el modelo de dos huesos, que serían el movimiento capturado. Al montar estos potenciómetros en el traje completo que está compuesto de articulaciones de este tipo, obtenemos la captura de movimiento de todo el cuerpo. Aquí tenemos otro ejemplo de otra articulación. Yo soy Gerwin Linares, estudiante de Ingeniería en Sistemas de cuarto año. Y yo soy Gerwin Linares, también estudiante de Ingeniería en Sistemas y estamos en octavo semestre. Nosotros vamos a presentarles nuestro sistema de alerta, que se llama Web by System. Y ahorita, como ya lo explica, es mi función. Y nada, ¿no? Este es un sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia pretende que, por ejemplo, cuando nosotros nos vayamos a ir de viaje, digamos, 10 días, 15 días, un mes, ya sea a cualquier parte del mundo, nosotros podamos estar en contacto con nuestra empresa o nuestro hogar, ¿verdad? Para esto, el sistema cuenta con un sensor de estos caseros, ¿verdad? Digámoslo así, porque son los que se venden en semaco, que se ponen en los garajes y se activan por medio de movimiento. Así mismo también con cámaras web de bajo costo, ¿verdad? Lo que hace es que, a la hora de que se activa el sensor de movimiento, entonces la cámara toma una foto. El sistema está conectado a la cámara y al sensor de movimiento, captura la foto y la sube a Internet. En Internet, cada cliente va a tener un home site, ¿verdad? su página web, y en esta página web ellos van a poder ver la foto que se acaba de tomar. Pero, ¿cómo van a saber ellos que se acaba de tomar la foto? Entonces, al mismo tiempo que el sensor se activa, también les manda una notificación, hasta el momento, al mail, donde les dice qué número de cámara se activó y que revisen, por favor, el sistema, o que miren la foto junta que se les ha mandado, que es la que se acaba de tomar. Esta es la primera fase del proyecto. En fases posteriores, queremos mandar mensajes de texto al celular, ¿verdad? A la hora que se active cada sensor y hacer de que tome video. De esta forma vamos a poder tener en Internet nosotros un historial de las activaciones que han sucedido durante el mes o durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Y ver lo que está sucediendo en tiempo real en nuestra empresa, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona el programa. Aquí tenemos el programa, que es donde iniciamos nuestra grabación. Entonces, ahorita estamos en vivo, ¿verdad? Como el sensor está activado, ahorita ya fue tomada la foto y ya fue enviada a nuestro correo electrónico. Si se dan cuenta, es inmediatamente que se manda el mail y que se logra ver, ¿verdad? Como les habíamos dicho, les muestra qué nombre de cámara es la activada, ¿verdad? Y que les manda como documento junto la foto, ¿verdad? También podemos ver la foto que se refresca automáticamente cada minuto. Esta es la foto que se acaba de tomar. El programa está hecho en visualstudio.net. Una de las mayores ventajas que presenta nuestro proyecto es de que es a bajo costo, porque hay proyectos como estos, pero son muy caros. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de implementar es un sistema, pero que sea a bajo costo y que sea funcional. Las siguientes fases serán de mandar mensajes a nuestros teléfonos y hacerlo también video, ¿verdad? Que podamos ver desde una página de internet el video de lo que está sucediendo en nuestras casas. Y eso es básicamente lo que les estamos ofreciendo. Gracias. Mi nombre es Adrián Catalán. Soy un estudiante de segundo año de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Galileo. Voy a presentarles el juego tipo gala, el cual se realiza en el tercer semestre, en Ciencias de la Computación 3. Es el primer proyecto. Este proyecto se lleva a cabo en el lenguaje de programación C. Ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Puedo escribirlo? Ahí tenemos cómo está funcionando el juego. Tiene imágenes en BMP para las distintas naves. Tiene distintos tipos de naves enemigas. Y el movimiento que tienen es en diagonal y aleatorio. Este juego cuenta con varios niveles de dificultad. Y básicamente la idea era desarrollar un proyecto que tuviera un ambiente gráfico y que pudiera ser algo ya presentable para cualquier persona que lo quisiera ver. Y lo que pasa es que es más juegos. No tiene un demo. Tenemos primero este menú que es la bienvenida del juego con la ayuda de los créditos y podemos financiar el juego. Y vamos a ver que alguien puede tener varias cámaras. Bueno. ¿Qué cosa? Esto. Vemos aquí abajo también un panel que nos lleva el resultado, el escudo de la nave y el nivel en el que vamos. Aquí podemos observar otro tipo de nave. La cual es mucho más difícil de matar. Y básicamente hay cuatro tipos de naves. Estas básicas que no disparan, sino que solo caen con movimientos aleatorios en diagonal. La siguiente nave que dispara es un cazador que persigue a la nave que está utilizando el usuario. Una nave fantasma a la cual no se le puede disparar, pero ella se puede disparar. Y una nave que acarrea bombas y que solo las va dejando caer. Que es la última antes de que termine caer. Y esta nave se mueve según se mueva la nave utilizada por el usuario. Tiene 15 niveles de dificultad y en cada uno van apareciendo más naves comunes que no disparan y con mayor rapidez y va variando los patrones aleatorios con los que caen. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el juego? Space Shure. Este es otro juego desarrollado en C++. Tiene un ambiente gráfico más amigable que el que vimos anteriormente. Aquí estamos viendo para la configuración del joystick. Este juego ya tiene la aplicación para utilizar el joystick. Y ahora lo vemos funcionando. Tiene distintos tipos de naves. Como ya mencioné, el ambiente gráfico es distinto. Es más amigable para la persona que lo está jugando. Y aparte tiene la funcionalidad con el joystick. Como mencioné, el juego anterior fue desarrollado en C++. Y ahí las ventajas que tiene para el desarrollo del ambiente gráfico. El nombre de este juego es Galileo's Quest. El juego lo está creado aquí. Este es el proyecto. Allá hay un proyecto que se hace en estas escenas. Y este juego es un proyecto que se hace en esta escena. Porque me gustó más allá. Entonces, me gustó más allá. De lo que nos había enterado. Este es un video que hicimos para EG. Lo que hicimos fue que filmamos todas las escenas. Y después, usando una tarjeta especial para capturar video, lo pasamos a la computadora. Y usando Premiere, lo editamos, partimos las escenas y pusimos todo en su orden. Luego, lo exportamos a un formato para poderlo jalar desde Photoshop. Y con el Photoshop le añadimos todo lo que son los efectos visuales. Como las espadas brillantes y todo. Y luego lo exportamos de vuelta a Premiere para poder renderarlo como un video. También usamos el Macromega Flash MX para poder, donde se extienden las espadas que no existen. Para poderlo hacer de una forma más simple. Porque en Photoshop cuadro por cuadro no hay puntos de referencia para donde se extienden las espadas. Entonces lo hicimos usando el Flash también. Y todo esto fue hecho cuadro por cuadro, a 29 cuadros por segundo. Y ahora como un minuto y medio. Entonces son bastantes cuadros. Y ya se está. Y ya, pues vamos a explicarlo. ¿Tú vas a explicarlo de bajar la introducción? ¿Te quieres mover la medicina? ¿Cómo me decís? Bueno, te vi como parte del video. Utilizamos 3D Studio Max para la generación de objetos en tercera dimensión. Representados en el video de las naves. Y la animación de la introducción también fue desarrollada en 3D Studio Max. Como parte de la animación del proyecto. Y también se importaron los archivos de música. Y se generó un video único. Con la información tanto de los modelos renderados en 3D Studio Max. Más la música en el archivo MP3. ¿Qué es tu nombre? Y mi nombre es César. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Roberto Cordón. Estoy en cuarto semestre de Ingeniería en Sistemas de Ingeniería en Sistemas de Ingeniería. Mi nombre es Edson Guerrero. Y soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas. ¿Puedes decirlo otra vez? Sí, sí, sí. 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 Mi nombre es Edson Guerrero. Estoy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en el octavo semestre. Bueno, empezamos una animación para empezar a trabajar ejemplos de movimiento parabólico, ¿verdad? Como primer estudio para simulación de tiro parabólico de física. Entonces se utiliza, en Sistemas más, se ha desarrollado una aplicación para hacer toda la simulación del movimiento del tiro parabólico, siempre utilizando la formación en tres dimensiones. A partir de estos modelos se quiere comenzar en el estudio de componentes físicos, ¿verdad? Para agregar, por ejemplo, colisiones y agregar diferentes elementos que nos puedan permitir modularmente construir más aplicaciones en el diseño de tres dimensiones. Además de esta aplicación, también hemos estado trabajando en una aplicación para importar objetos creados en el famoso herramienta de 3D Studio Max. Por ejemplo, este objeto que tenemos acá es una representación en tercera dimensión del personaje de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Como pueden observar, hemos agregado unos efectos especiales para que, inclusive, la textura que está colocada sobre el modelo genere un reflejo sobre el entorno en el cual está ubicada la imagen. Podemos ver que esta parte de acá está reflejando lo que es la parte del techo del ambiente en el cual se encuentra ubicado. Todo esto está desarrollado, como mencionaba, en el meso del estudio 6, utilizando el DirectX 9. Y los objetos están creados con la herramienta de DirectX 9. Y los objetos están creados con la herramienta de DirectX 9. Mi nombre es Edson Guerrero. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en el octavo semestre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es el material que utilizan? Una webcam. Un sensor de movimiento. Un sensor. Un sensor de movimiento. Una fuente de poder. Fuente. Esa tiene algún problema. ¿Voltaje? Es una fuente de poder de computadora. Y estamos utilizando 5 y 12 voltios. Este circuito, ¿verdad? Este es un relato. ¿Quiere que le diga las puertas? No, no, no. Es sencillo. Realmente es sencillo. Gracias. Gracias. ¿Osted qué escribe? Lo escribe como salida en esa pantalla. ¿Usted cómo reciben eso? Sí, más o menos es la forma que están simulando cómo funciona una computadora porque es un nivel más sencillo. ¿Voy a acerrar la sensación? Sí, prácticamente así son comportas lógicas. de esa manera funcionan, es muy interesante ¿no? mejor que todo eso es lo que hicieron para tener un beat si, entonces tenemos la salida aquí en nuestra pantalla así que se utiliza todo esto para poder... si, hay más aquí abajo, no es algo fácil, pero es algo complejo aunque es un cruzador, sencillo pero yo lo que decía aquí, para poder leer una letra aquí en la pantalla necesita todas sus luces o puedo ver la parte lo requiere de todo, porque son partes ¿verdad? tienes una unidad que hace la aritmética, suma, restas, todo eso tiene una unidad que hace la lógica, por ejemplo, el I lógico o el O lógico, las negaciones y aparte tiene la unidad de memoria, la unidad de instrucciones entonces todo junto es lo que forma el procesador entonces requiere de todo para llegar a esto ¿tienen alguna pregunta? pero preguntar si pudiéramos basurir un buen informe en la información sobre eso solo que le aviso que es difícil te ayudame ahí está el control ya no me digan ya no me digan para que vean como es que se usa ya me chiviaron No hombre, ¿ustedes van a la pacha ahí para matar a todos los delincuos? Ustedes me chilearon. Dale, dale, dale. ¿Ya? 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 Sí, pero eso se da porque el sensor le dice un ángulo que no es válido. Pero si yo me pongo ese traje y me pongo a hacer movimientos con los cuales yo no me puedo pasar de este límite de acá, el muñeco tampoco se va a pasar. ¿Verdad? ¿Qué hacen en las películas? Cuando filma un monstruo pero hecho en computadora, le ponen el traje a alguien y le dicen que tira una patada, digamos. Pues el monstruo va a tirar una patada. Si quieren que eche un gol en un muñeco en un juego, pues ponen a un futbolista a echar un gol. ¿Verdad? Ya reproduce eso. ¿Tienen alguna duda? Sí, esto fue desarrollado con varias plataformas. Primero, la captura de los datos se lleva a cabo en este microprofesador. Esto trabaja con una variante de base. Una variante de base. Luego, el dato que se envía y lo recibe la compra. Están hechos en Visual C++ de Visual Studio de Microsoft. Y esto, ya el despliegue, está hecho. Aparte de las organizaciones, por ejemplo, el servidor, que es este que tiene focositos y todo esto, que es hecho en Botland C++ Builder. Es de Botland. Es un hermanito de Delphi. No sé si hayan oído hablar de ese ambiente. Y, finalmente, este programa que dibuja, está hecho en C++ otra vez, pero utiliza herramientas de un programa que se llama Free Studio Max. Es para el programa que está dibujando el médico que me permite dar de mezcla a las cámaras. Y, también, lo del Xbox está hecho con el SDK, el set de herramientas que provee Microsoft para programar su consola de juego. Mi participación en el proyecto es la parte electrónica. Otros alumnos, otras personas, hicieron la parte del software, ¿verdad? Pero todos conocemos a fondo el proyecto porque empezamos desde cero, ¿verdad? Todo eso incluye capturar esto, pasarlo para acá, pasarlo para la compu, de la compu al servidor y el servidor al dibujo. Yo estudié electrónica. Tiene mucho, ¿no? Tiene mucho, ¿no? Sí. Tiene mucho clic en el botón. Es que no podría estar bajón. Baja. Baja, 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 bajón, bajón. Lo hago a otro día. Ahí está. Y, pero, ¿no? No, no, no? Tal vez, no quiero ir a este. ¿Qué hace que pueda ser? Ojalá, doy. Sí. Ojalá, ¿no? Gracias. 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 Gracias.